Yo voy a motivar las reglas del juego para que ustedes vean cómo va este asunto. Adelante, reglas. Nuestro invitado especial iniciará formalmente el juego con la palabra que es... ¡Conóceme! De esta forma, el dado electrónico rodará e indicará cuál es el número de la carta que seleccionará nuestro invitado, la cual contiene preguntas que se realizará a los tres participantes. El invitado especial otorgará los avances de los pasos de acuerdo a la veracidad de la respuesta, premiando con un máximo de tres pasos y un mínimo de un paso. Ganará al final quien obtenga más pasos acumulados, demostrando así quién conoce más a nuestro invitado especial. ¿Preparados? ¿Creen que se conocen realmente? Pues que empiece el juego. ¡Conóceme! ¡Conóceme! ¡Ay, ay, ay! ¡Chicas! ¿Preparados? ¿Creen que la conocen realmente? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, sí! ¡No estamos en el colegio! ¡No estamos en el colegio! ¿Crees que la conoces? ¡Vamos a ver! ¡Mis, por favor, la palabra mágica, ¿cuál es? ¡Conóceme! ¡Ruedadado! ¡Ruedadado, vamos! ¡A ver! A ver, a ver, a ver. Y cae en la cara número dos. A ver. ¿Qué es la cara número dos? ¡Chicas, escuchen bien! Y dice así, ¿Conoces en qué tipo de película me gusta actuar? A. Romántica B. Comedia C. Drama D. Otra Vaya pensando la respuesta. Ok, ya Wilder escribió y es el turno de responder de Ada Equipo Rojo. Bueno, pienso que es romántica. Ok. ¿Gita? ¡Guito! ¿Guita? ¡Te quiero! Bueno, te doy un paso. ¿No quieres también romántica? Romántica Guita y padre Marlene Comedia Comedia Vamos a ver, vuelta a pizarra, ¿víndale? ¡Romántica! ¡Un aplauso! Muy bien como ha hecho este programa. Entonces vamos a darle los pasos. Tres pasos. Tres pasos para Ada y tres para Guita. ¿Y cuánto le vamos a dar a Marlene? Uno. Un paso. Claro. De que como le ha hecho tan buena la última obra, la comedia le quedaba tan bien. Yo pensaba, ¿no? Ay, tan bello. Me la pongo. Le salió muy bien. De verdad, en broma somos todas. Señores. Lo que pasa es que a mí me sale tan natural, así como que el llorar, el romanticismo. Soy romántica en la vida real. En la vida real. Sí, en la vida real. Tomen nota. Ok. Por favor, la palabra mágica. Tomen nota. Conóceme. Vamos a rodar Dado, por favor. Dado, Dado, Dado. Tan, 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 tan. Ah, cara número uno. Vamos a ver qué dice. Ahí va. Un beso para Daniel, que es un niño muy ocupado, que por lo que me da aquí la mano, pero es un niño que tiene su agenda, señores. Que comprendido. Total. Beso para ti, Danielito. Vamos a ver la pregunta en la siguiente. ¿Conoces qué es lo que más disfruto de la maternidad? Ya Mildred me escribió. Y es el turno de responder de Guita Equipo Amarillo. Guita, ¿qué es lo que más Mildred disfruta de la maternidad? Dirías tú. Diría de ser madre. Del gusto de tener su bebé, de ser completa, de ser una mujer, de ser madre. De ser madre. Sí. Que va por ahí. Marleni. Bueno, me imagino que lo que es disfrutar de un cariño real, de que es algo de ella, que no es de nadie más. Y ver el desarrollo de lo que pueda engendrar en esa criatura, lo que ella tenga, lo que crees que hay que salir de su personalidad. Tú te vas por el cariño genuino, el cariño real. Ok. ¿Ada? Bueno, pienso que ver a Diego decirle mamá. Ay, qué linda. ¿Algo así? Ok, bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, estoy. Cuando mi hijo me dice mamá. Señor, yo me lo siento porque lo más linda era la respuesta. Bueno, súper bien. Sí, súper bien, pero les doy dos y dos a cada una. Pero, ah, dale, ¿qué quieres saber qué es? Ay, tres. A la tres, Guita dos y Marleni dos. Muy bien, chicas, pero vamos muy bien. No, pero la respuesta estaba ahí cuando él dijo mamá. ¿Cuánto sueño tiene Diego? Diego tiene un año y siete meses, pero desde el año ya dice, no, desde los once meses dice mamá. Antes me llamaba mamá, ahora es mamá. Y cuando tiene pica, ¡má! Ay, Dios mío. Bueno, mi madre es una persona que le gusta mucho sus cumpleaños en familia, en el ambiente de su hogar. Y ella tiene una área dedicada para eso, que es todo la mente. Y siempre no puede faltar ni un mariachi ni una orquesta. Ay, qué chulo. Vamos a ver, Ada. En familia también. En familia. ¿Guita? Sí, en familia, con sus amigas y gozando de la vida con sus orquestas y la familia. Y familia de la suerte. Bueno, mis amigos. Bueno, todas acertaron. Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, mis amigas y familiares. O una opción B, con una pareja en un área romántica. Por favor, díense un aplauso a ustedes mismas, porque ustedes están muy bien. Ganaron. Son muy bien, Mildred. Chicas, ustedes tienen tres pasos cada una. En este momento hacemos... Ay, espérense. Salió un bono. Ay, esta pregunta vale un paso y la tienen que responder de una vez. Mildred, no es lo que escribo, porque solamente tienes que decirlo si es correcto. La pregunta es la siguiente. ¿Conoces qué prefiero, dulce o salado? Es la pregunta, Ada. ¿Dulce o qué? O salado. Dulce. ¿Yita? Dulce. 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 Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? Salado. ¡Ay, guapo, guapo! ¡Te lo dije! Sí, 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 sí. ¿Y qué almorzamos juntos? Dios mío. Bueno, se perdieron ese paso, pero... Es salado. Sí. Es verdad. Sí, a mí no me diste el día. Sí, a mí no me diste el café sin azúcar. ¡Por eso! ¿Por qué no estoy tomando así ahora? Ah, no, pero eso es maravilloso. Es salado. No, no, no. Pero también tú dices que tú no comes sal. No mucha sal alta. Pero sal, o sea, comida salada en el sentido de que prefiero mil veces. Ay, una hamburguesa que un chisque. Pero tú comeste el postre. Con tu cuerpazo, eso frustra. Un poquito. Señores, vamos a una pequeña pausa. Trae la pausa. Vamos a conocer cómo va esta puntuación. Recuerden que el día de hoy conocemos un poco más a la actriz Mildred Quiroz. No se vayan. Conocenme. Este es el momento de la familia reunir. Para juntos con la actriz. Y una hora de... Mantén la sintonía, que todavía hay más que conocer de nuestra invitada de hoy. Conoceremos más. Esto nos ayudará a entendernos más. Conocenme. Por una campaña para fomentar la lectura, los valores y la unión familiar, traemos para ustedes el Club Vivencias en Familia. Es nuestro concurso en el mes de la familia. Inicia primero de noviembre hasta el quince de diciembre. Participas con el volante que encontrarás en uno de los libros Vivencias en Familia. Puedes encontrarlo en librería Cuesta, Jumbo o La Novia de Villa. Luego de leer el libro con tu familia, completa los datos que están en el volante. Lo depositas en una de las urnas del Club Vivencias en Familia o lo envías a nuestro programa Conocenme TV en ONTV. Te premiamos por vivir una gratificante experiencia con tu familia. Y los premios son, primer lugar, 25 mil pesos más un fin de semana en el Hotel Alto Cerro. Segundo lugar, un iPad más un fin de semana en el Hotel Alto Cerro. Y un tercer lugar de 10 mil pesos más un fin de semana en el Hotel Alto Cerro. Y todavía hay más. Tenemos premios semanales de 5 mil pesos cada uno a partir del 15 de noviembre. Mientras más libros tengas, más oportunidades tendrás de ganar. No seas espectador, sé parte activa en mejorar nuestra sociedad. Participa. Y aquí estamos de vuelta aquí en Conocenme TV. Disfrutando un mundo y conociendo un poco más a Mildred Quiroz y sus invitadas, que la verdad que la hemos pasado sin vida. Yo te voy a decirles, querida Mildred, que hay un premio para la que te conozca. Para que te conozca realmente. Y este premio, señores, es un fin de semana en el Hotel Alto Cerro de Constanza. Un lugar riquísimo, donde usted se desconecta de la ciudad, pero de una manera, porque usted tiene montaña y la temperatura ahí baja, y usted tiene que comerse frito y puede tomarse un vinito ahí, como en la fogata. Eso es caro, Mildred. ¡Protesto! Yo también tengo que ir, claro, porque nunca he ido a Constanza. Es verdad, Mildred, es otra cosa, señores. Yo digo, es otro país. Bueno, pues tú te comprometes en llevarlo. De verdad, tenemos que ir. Yo soporto un Mildred. Que ira, vaya. Porque ahora pasa bien. Diego la va a disfrutar. ¡Ay, niño, sí! Vamos. ¿Me cuento cómo va la puntuación, chicas? Con un acumulado de seis pasos, está Marlely del equipo verde. Un aplauso para Marlely. Con un acumulado de ocho pasos, está Guita del equipo amarillo. ¡Bien! ¡Bien! Y en la delantera, con nueve pasos, está Ada del equipo rojo. Adelmice, no me dime. Bien, Adelmica. Muy bien. Ok. Bueno, chicas, la verdad es que... Te pone bueno. Entonces, vamos. ¡Conóceme! ¡Rueda dado! A ver, a ver, a ver. ¡Rueda dado! Ahí está el dado rodando. ¡Ay! ¡Qué muy! Cinco. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice así, chicas. ¿Conoces quién es mi actor favorito? ¡Wow! ¿Conoces quién es mi actor favorito? Es la pregunta. ¡Vayan pensando! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya va! Voy a mostrar esto. No, no, no. ¡Sé feliz! ¡Ay, excelente! Bueno. ¿Te lo puso fácil? Yo creo que sí. ¿Querida Ada? ¿Es mexicano? ¡Guy! ¿Qué andas? ¿Es que no recuerdas? ¡Oh, no! Bueno, de lo que tú vas pensando. ¡No manchas, güey! ¡No manchas, güey! ¿Guita? ¿De guitarra? Bueno, tampoco. No. Ustedes tienen que decir algo. No. Digo damas. ¿Nichet de Ocá? Esa es buena. Vamos a ver. Ustedes, por favor, ¿qué respuesta van a dar? Paso. 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 Ahí ustedes. Pues, bueno, vamos a volver a pisar. ¡Se está llenando! Muy bien. Tres pasos para Marlene, equipo verde. ¡No! Con nombre. Y aquí se me va a dar para México. Vamos a ver. Que eso sería bueno tener un pelo más canoso. Cero pasos para Kitty Parada y tres pasos para Marlene. Es normal. Ok. ¡Conóceme! ¡Rueda dado! Vamos. Vamos a ver. ¡Uy! El número cuatro. ¡Ay! Hay un empate. Hay un empate. Está muy fuerte esto. Está muy grande. Y la pregunta es la siguiente, chicas. ¿Conoces qué personaje ha sido el más difícil de interpretar? Interpretar. ¿Conoces qué personaje ha sido el más difícil de interpretar? Esa es la pregunta. No se ve. Y también está mirando, mi amor, como que son yo que hago las preguntas y todo. Ay, pero ustedes sí son anti-cheveres, chicas. ¡Ay, no! Ah, para tu cara, mi amor, es una poema. Bueno, ya. Ya, claro. ¡Oh! Ok, bien. Guita, Equipo Ballisha. Bueno. Bueno. ¡Guita! El nombre en español no me lo conocen. Guita, cuando nos conocimos, estaba full esa novela. Yo sé, pero me... ¿Te recuerdas? El español no me puede la cabeza. ¿Te recuerdas? Sí, pero... Yo, yo... Es que esto me sale tan difícil la gente en español. Por lo menos, ¿en qué país fue la novela? Bueno, ya. En Miami. Yo... 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 No, no lo sé decir. Bueno, ya, paso. Dios mío, Marleni. Yo espero que si yo te diga toda esa novela. Tú eres aquí, tú lo sabes. Oye, oye. Te digo que puedo dormir andando. Tú no estás aquí, tú lo sabes. Dios mío. No, no. No, no. Yo sé. Tú sabes. Pero no, no. Hace cuatro años. No, a mí, tú no sabes. ¿Dónde está Elisa? No. ¿Cómo que? Sí, te toca, dale. Querida Ada, juega de la. Tú sabes, eso está en tu subconsciente. Yo paso también. Esta mujer que tenemos a mi izquierda, señores, ha trabajado en muchas novelas. ¿Qué es eso lo que pasa? Se ha interpretado. Mira, Mildred, mira. ¡Ah! Se va agachando. Edición. Edición. Miren, mis amores. Miren, ustedes van a pasar así nomás. Sí, ¿no? Sí, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me... Es que ahora, quizás, mejor si yo hablo francés. ¿Puedo decir francés? ¿Puedo decir francés? Tampoco. Dios mío, más fina. Vamos a montar pizarra, porque nos vamos a quedar... ¡Ya! ¡Ay, hombre! ¡Señora! Yo sabía que sí, ¿quién te iba a decir eso? Pecados ajenos. ¿Es sí? Bueno, disculpa, ¿ok? ¡Wii, wii! Bien, sí. ¡Ambé, wii! Es fácil ahora. No, te bromemos. Se pelaron y cero puntos de paso. Cero pasos fuera de las tres. ¡Un aplauso por eso! Eso va a tener nuestra celebración. Ya, ok, seguimos. Conóceme. Arrueda Dato. Vamos a ver, vamos a ver Dato. ¡Ay! ¡No se me hacía, hermanos! ¡Qué reto! ¡Ay, Dios! A mí como que no me gustó ese... ¡Rrueda Dato! Señores, eso que viene por aquí, dame algo por aquí atrás. ¡Ay! Miren, esto es el reto. Querida amiga, tú tienes que elegir tres... Entre estos tres sobres. ¡Ay, Dios mío! No me la pongan tan difícil. Porque no fueron todos blancos. Tú lo eliges a la FAQ. Tú eliges el que tú quieras. No, no, no tiene nada que ver, ok. Déjame elegir. ¡Uh, sueldo! Yo dije el amarillo que tú estás eligiendo. ¡Oh, oh! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver de qué trata este reto. ¡Ay, padre! ¡Frescame! Verde. Dice así. Recuerden, yo debo de reiterarles que este reto tiene un valor de cinco pasos para el que mejor lo haga. El que ocupara la primera posición, según entienda Mildred. Y luego de tres pasos para abajo, tú le vas a dar de la segunda y la tercera posición. Pero solamente el que mejor lo haga se lleva cinco pasos. Ok. Lo cual va a ser algo bien significativo para la acumulación de pasos. ¿Me entendió? Muy bien. Todo bien, todo bien. Todo bien. Dice así. Nuestra invitada de hoy es una joven desbordante de belleza y simpatía que gracias a su gran talento, esfuerzo y trabajo, se ha posicionado como una de las actrices dominicanas más cotizadas internacionalmente. Hoy queremos halagarla, por lo que el reto del día de hoy será... ¡Encarnar a Mildred en sus dotes de actuación! ¡Oh, oh! Entonces, espérense. Yo te la pido tres cartas. Perdón, Mara y Tesoro. ¿Te ayudo? Ok. Ahí está. Yo tengo tres cartas en la mano. Usted tiene que elegir, niña, una de las tres. ¿Venga la que quiere decir? ¡Mira la que! ¡Emoción! Yo voy a gozar ahora. La que usted elija es la que usted tiene que personificar. Entonces voy a empezar por... ¿Qué fue la última que me respondió? A ver si yo recuerdo. La última. ¡Oh, por lene!